Ahí se generó mucho espacio Metieron el Sibaz abajo Marco Papa Sobre el minuto 30 Con la voltereta incluida El festejo De un jugador que Después de esa voltereta Después de esa voltereta Y esta es la La gran jugada Es como nace por el sector De la derecha De la corrida Dicen Castro Y como la define Con que calidad Con que justeza Con que Realdad Metió El borde externo Pie derecho Que la puso muy lejos Pero muy lejos Camota Ahí estaba el Bolivio También Con nuestros hermanos lejanos Que acompañaron A la selección Tanto contra Haití Como también ahora Frente a Guatemala Muy buena la definición